¿Qué hicieron los hinchas del Aberdeen? Cuando despidieron a Derek McKins, había muchos rumores de entrenador. En la página Skybet daban varios nombres para apostar quién podría ser el próximo entrenador. Pero había un nombre en concreto, que era Ross Nicholson. Ross Nicholson es un entrenador que entrenaba en República Checa. Bueno, era un entrenador, no es un entrenador. ¿Por qué? Porque era una invención de un grupo de hinchas del Aberdeen que inventaron a un entrenador falso. Pero, ¿Ross Nicholson tiene algún juego de palabras? No, es el nombre de uno de los amigos del grupo de amigos de estos chicos. ¿Y lo que hicieron? Hicieron una página en Wikipedia, dando información de que si entrenaba en República Checa, que si tenía 45 años, que si era de Aberdeen. Y que entrenaba en un equipo de República Checa llamado Disney Exist. Disney Exist, si ustedes saben inglés, saben ya la broma que hay acá, pero es el equipo Doesn't Exist. O sea, el equipo que no existe. Y lo peor es que Sky no se dio cuenta.